Hay muchos temas y debates pendientes en el Congreso Nacional y uno se retoma en la tarde de hoy en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de paridad de género o paridad de candidatos en definitiva para las elecciones, 50% de hombres, 50% de mujeres para integrar las listas de candidatos pensando, claro, el objetivo son las elecciones del año 2019. Estamos junto a Alicia Siciliani. Alicia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Alicia es la presidenta del bloque del socialismo en la Cámara de Diputados que integra el interbloque progresista. Bueno, ¿avanza o no avanza este proyecto? Bueno, no avanza con la celeridad que nosotras las mujeres quisiéramos, pero está avanzando. Mire, nosotros cuando el ministro Frigerio convocó a los partidos políticos a la reforma política fuimos con Hermes Wiener a la reunión a la Casa Rosada y llevamos la propuesta de paridad de género para introducirla en la agenda de la reforma política. Después con Margarita Stolviser el año pasado la propusimos en la comisión y realmente el consenso que hemos logrado que atraviesa a las mujeres y muchos hombres, porque también hay que decirlo, muchos hombres de diferentes bloques, así que tenemos mucha expectativa que hoy pueda ser dictaminada en la comisión y por qué no soñar que mañana la podamos debatir en el recinto. Ya directamente llegar al recinto de la Cámara de Diputados, un proyecto que ella cuenta con la sanción del Senado. Exactamente. Nosotros tenemos mucha ilusión porque creemos que las mujeres en la política, en un sistema de paridad y en un sistema de igualdad, vamos a mejorar la democracia y vamos a mejorar a la sociedad. Las sociedades más justas, más igualitarias, son las que mejores modelos de desarrollo generan. Y creemos que vamos a dar un paso importante porque las mujeres somos el 50% de la población, por la que las mujeres estamos en los partidos políticos, estamos en la política, estamos en las organizaciones sociales y siempre en las empresas y siempre nos cuesta tener paridad. Nosotros no queremos matriarcados, queremos paridad, queremos compartir, queremos trabajar juntos y si hoy y mañana podemos avanzar en esto sería histórico para la Argentina. ¿Cómo se lo convence a los diputados, a los varones del Congreso Nacional? Con mucho diálogo. Nosotras, las mujeres, queremos decir que tenemos una sociedad con muchísimos problemas estructurales. Una sociedad que no se soluciona solo con varones o solo con mujeres, ni con un solo partido político. Creo que la sociedad necesita la mirada para esta situación donde tenemos el 60% de los niños menores de 17 años en situación de pobreza, donde tenemos a las mujeres que ganan el 30% o menos en iguales trabajo, tenemos trabajo no registrado, tenemos una sociedad con muchos, muchos problemas estructurales. Tenemos narcotráfico, tenemos inseguridad. Las mujeres en la política le vamos a aportar una mirada complementaria a la de los hombres y creo que eso va a ser bueno para todos y podemos mirar el futuro con optimismo. Así que nosotros tenemos mucha expectativa en lo que suceda hoy y mañana en el Congreso. Bueno, y esta semana también en el Congreso va a entrar el presupuesto para el año 2018 y ya genera algunas expectativas en los bloques no solo del oficialismo sino también de la oposición. Alicia, ¿usted integra a la Comisión? Yo integro a la Comisión y como santafesina tenemos una gran expectativa para ver si el presupuesto contempla la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe. Nosotros los santafesinos hemos hecho una propuesta al Gobierno Nacional que es una propuesta absolutamente razonable, que no compromete a las finanzas del Estado Nacional y creo que como santafesinos vamos a estar muy expectantes para ver si este proyecto de presupuesto contempla esa deuda y si no empezar a trabajar y dialogar en el marco de la Cámara y de la Comisión para que los santafesinos veamos plasmado nuestro derecho, que nos asiste por la justicia, que nos ha dado la razón. Son aproximadamente 50.000 millones de pesos, que yo siempre lo digo, no es del Gobierno actual. Es un reclamo que Santa Fe ha venido haciendo a través del gobernador Reutemann, Wiener, Obey, Bonfatti, ahora Lifchi, porque no es plata del Gobierno, es plata de los santafesinos. Y bueno, esa es la expectativa que tenemos muy fuerte para el día viernes y obviamente las cosas que siempre discutimos, la obra pública, cómo se distribuye, cómo se financia la salud, cómo se financia la ciencia, la tecnología. Viene un debate muy importante en el Parlamento que se define lo que va a pasar el año que viene. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto estamos decidiendo qué plata le ponemos a cada cosa y ya podemos saber con ese presupuesto qué es lo que va a pasar en la política el año que viene. Así que es muy importante. Alicia, 30 segundos. Relanza el socialismo a la campaña en la provincia de Santa Fe. Usted es candidata a diputada nacional. Yo estoy integrando la lista de renovación que la preside Contigiani. Contigiani es el actual ministro de la producción del gobernador Lifchis. Es una persona muy comprometida con la producción, con el trabajo, que ha dado muestras de ser una persona honrada, trabajadora, que es muy bueno que esté acá en el Congreso de la Nación pensando el país que viene. Así que nosotros estamos trabajando muy fuertemente y ojalá los santafesinos nos acompañen con su voto como lo vienen haciendo. Y nosotros honrar en el Congreso de la Nación esa representación política santafesina que es representar al federalismo y pensar en una nación más integrada, más justa, solidaria, donde los derechos lo podamos plasmar. Muy bien. Alicia de Cicidiani, gracias por haber estado en la televisión pública. No, gracias a ustedes. Gracias.